El abuelo tiene razón, el tío Pepe no hizo nada, pero él sí logró casarse con la abuela. Ese debe ser el rico, el rico. ¡Oh, Ricolás! Bueno, ya te he dicho que no me gusta que me llames así. Mi nombre es Nicolás, con N de Nicolás. Ya, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Tienes noticias de Fernanda? Sí. Háblate. Cuéntame, cuenta, ¿qué está pasando con Fernanda? ¿Qué pasa? ¡Papá! Nicolás vino a hablar con Juli. ¡Tanto, escándalo! ¡Pobre eso! Seguramente le viene a decir que su hermana no quiere nada con él. ¡Ay, pobre mi hijo! ¡Ay, ya, ya! ¡Silencio! Un momentito, por si acaso yo no estoy aquí de chismosa. En mi deber de madre averiguar lo que pasa con la vida de mis hijos para poder aconsejarlos bien. ¡Ay, ya, soy la charo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, sí, ella sí vive de buenita! ¡Ya, Silcio! Joel, ¿podemos hablar a solas? En esta casa imposible, hermano. Habla nomás. ¿Qué te dijo Fernanda? No, no, no hablé con ella. Hablé con mi nona. Pues, mi amigo... Sí, 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 ya sé lo que más es decir ya tú. No, no, no quiere que mi Fernandita regrese. No, no, te equivocas, Joel. No es cosa de mi nona y tampoco cosa de mi mamá. ¿Entonces? Joel, lo mejor será que te olvides de mi hermano. ¿Qué hablas? ¿Pero por qué? ¡Habla, claro! ¡Pero es muchacho! Ya, 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 salgan, salgan. Hijito, no vayas a pensar mal, Joel. No es por chismoso. Seguro la chata ya tiene otro, ¿no? Un rinco alto, churrísimo. ¡Ay, no, mami, sé de la charo! ¿De qué cosas hiciste? ¿No le vas a hablar con Enricolás? Pero si no dice nada, claro. Ya, cállate, ya. Total, ¿tu hermana tiene otro sí o no? Bueno. Joel. ¡Ya, ya, cállate! Ya, 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 Ricolás. ¿Puedes explicarte mejor, por favor? Ay, más claro que el agua no puede ser. Pues, papacito, ya fuiste. Yo te lo advertí, hijo. ¿Nicolás, estás seguro de lo que dices? Discúlpeme, pero para mí es muy incómodo andar de chismosos. Ahí está, pues, ya te dejó. ¿Y era de esperarse con tanto gringo guapo que debe por allá? Hablas, amiga. Ay, mira, hijito, yo sé que nada está dicho, pero creo que lo mejor va a ser que te olvides de Fernanda por el momento. Ay, pobre. ¡Lo abandonaron! ¡Qué diabla! Ay, hijo, escúchame, haces el amor, pues. Primero te lleva al cielo y después te da un gestrello. Ya, cállate, Gilberto, ya, cállate, cállate. Me estás poniendo nervioso. Ya, papito, ya. Si quieres llorar, llora, nomás. No tengas vergüenza. Ay, déjeme, déjeme, por favor. Déjeme, por favor. Yo sigo con Fernanda. Bueno, si eso es lo que quieres creer. Oye, Fernanda no ha dejado de amarme, ¿ya? Lo sé, Fernanda me ama, me ama, lo sé. Está bien, yo solo te comento lo que sé. Ahora me tengo que ir, ¿sí? Muchas gracias, Nicolás, pero te voy a pedir un favor. Cuando hables con Fernanda, dile que sea tan amable. Si tiene algo que decirle a Joel, que lo haga personalmente. No hablo con ella, pero si la veo o hablo con ella, se lo diré, ¿sí? Ah, tranquila, mamá. Hola, Nicolás. Qué sorpresa. Hola, Grace, ¿cómo estás? Bien, felizmente. Nicolás vino a contarme algo de Fernanda, pero felizmente fue una confusión, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Nicolás acaba de confirmar que Fernanda está con otro. Mamá, Nicolás no ha confirmado nada. ¿No ves que se ha quedado sin decirlo? Ahora sí me tengo que ir, estoy apurado. Los estudio, seguro. No, nada que ver, Cayetana me está esperando. Chao a ti. No vemos, Nicolás, gracias. ¿Ya ven? Se fue sin confirmar nada. Él solo está repitiendo lo que dice su nona. Nada más. No encuentro la salida de esta tempestad, llorando nada de arreglar.